Vamos de inmediato entonces con el casillero número 2, seudónimo, Jorimaki. Título de la canción, desde lejos he venido, de Gaitán Castro, autor. Muy buenas noches a todo público en general. Espero que les guste mi talento, mi gente. Gracias. 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 La participación de Jefferson Juan Ávalos del Seba Siro Alegría. Gracias.